Estudió en la Escuela Nacional de Arte y en la Escuela Superior de Arte. Fue bailarín de danza moderna y clásica, acróbata, músico, entre otras cosas. En México se integró a la comedia musical Fama. Tiempo después conoció a Thalía y fue invitado a participar como su bailarín principal. Olga Tañón y Celia Cruz también figuran en la amplia trayectoria artística de Julio. Pero un accidente en el talón lo incapacitó para poder continuar su carrera por lo que se vio obligado a cambiarla.